Gracias, Nicolás, buenos días. Estamos en vivo, parecidos desde Lurín, donde la división que mencionas ha capturado a esta banda criminal los dueños, los nuevos dueños del sur. Esta banda venía operando de manera ilícita desde 1996. Increíble, tantos años manejándose esta banda criminal en los distritos de Lurín, Punta Hermosa y San Bartolo, donde traficaban terrenos que pertenecen al Estado peruano y también de empresas privadas. Luego de 16 meses de investigación, la policía puso en marcha un megaoperativo para atrapar a esta banda. Con más de 400 efectivos, se allanaron más de 20 inmuebles que inició a las 3 de la mañana. Son 15 intervenidos hasta el momento que operaban en esta zona del sur. El cabecilla ha sido identificado como Diosdado Navarro Oré, alias Patrón o Taita. Su hermano, Alberto Navarro Oré, alias Beto, era el lugarteniente. Cada uno de estos miembros de la organización criminal tenía un cargo específico para poder lograr usurpar terrenos y luego venderlos a campesinos del lugar, logrando traficar más de 800 hectáreas. Te comento también, Nicolás, que ellos operaban bajo la fachada de la Asociación Agrupación Agropecuaria Sumac Pacha. Tomaban posesión de los lotes de terreno, colocando postres de maderas y cemento y además cercaban la zona con púas de alambre. Para aparentar legalidad, recurrían a efectivos policiales que prestaban el servicio de seguridad a cambio de un beneficio económico, de los cuales resaltan Pedro Marcos Calcho Román y Amadeo Florian Wauri. Además, ellos facilitaban información sobre las operaciones policiales, como los desalojos o intervenciones que podrían ejecutarse en contra de esta organización criminal. Siempre los mantenían al tanto cada movimiento que daba la policía. Todos los intervenidos serán trasladados a la derincle de la Avenida España en las próximas horas para continuar con las diligencias del caso. Nicolás.